Yo quiero agradecer a los senadores y senadoras de la Comisión de Medio Ambiente el que hayan aprobado en comisiones este punto de acuerdo para que diferentes secretarías de Estado Semarnat, Profepa, Secretaría de Economía Secretaría de Turismo investiguen cuáles van a ser los posibles daños de este proyecto que se quiere hacer en la península de Yucatán específicamente en Quintana Roo en Puerto Morelos del proyecto de Dragon Mart Cancún Yo quiero empezar diciéndoles que esto esta es una lucha ciudadana las asociaciones civiles en favor del medio ambiente que empezaron desde hace más de un año a principios de 2013 a denunciar el posible daño ecológico al arrecife más importante del sureste de México a un área natural protegida federal como es el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos y comentaba que estas asociaciones civiles hicieron esta denuncia popular porque se va a afectar el medio ambiente por tratarse un desarrollo inmobiliario que afecta un ecosistema costero porque contempla la construcción y operación de obras hidráulicas porque contempla la construcción y operación de una desalinizadora pero lo más importante que contempla actividades en un área natural protegida federal como es este Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos en octubre de 2013 la Profepa abre un expediente en donde se acumulan todas las denuncias que habían hecho todas las asociaciones civiles conjuntamente con senadores y senadoras de diferentes partidos políticos el 20 de diciembre de 2013 presentamos conjuntamente con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental el SEMDA un amparo ante el Juzgado de Distrito Federal en turno en el Estado de Quintana Roo denunciando la omisión de la Profepa y de su delegación en esta entidad de cumplir con su obligación al no resolver el expediente acumulado de denuncias populares en contra de Dragon Mart posteriormente ya el titular el nuevo titular de la Profepa el doctor Guillermo Aro Belches nos dice que se va a hacer la inspección y verificación de todo el predio que son más de 300 hectáreas donde se quiera hacer este complejo comercial Dragon Mart estamos a la espera de que la Profepa el titular de la Profepa de la resolución de este proyecto de Dragon Mart y pues aquí yo quiero hacer hincapié de que esto fue inicio se inició por parte de asociaciones civiles en favor del medio ambiente y que posteriormente senadoras diputados diputadas de diferentes partidos hemos impulsado en Quintana Roo y aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados yo creo que pues bien vale la pena reconocer el trabajo de los senadores y senadoras de la Comisión de Medio Ambiente para que este dictamen se vote a favor por su atención muchas gracias gracias de la Cámara de Diputados